Magistrado fue imputado por corrupción en una tutela. La Corte Suprema de Justicia imputó cargos al magistrado Taylor y Valdí Londoño por el trámite irregular de una tutela, con la que suspendió la orden de captura contra un exmilitar prófugo de la justicia tras ser investigado por un falso positivo ocurrido en Barranco de Lova, Bolívar. Carlos Abello, fiscal 10 delegado ante la Sala Penal del Alto Tribunal le imputó cargos por prevaricato por acción, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público al exmilitar. Para el representante del ente acusador hubo irregularidades en el reparto de la tutela para que le quedara al magistrado Londoño. El recurso argumentaba una presunta violación del derecho de la libertad y el debido proceso contra Alexander Moreno, un exsoldado del ejército, quien fue condenado a 33 años de prisión por el secuestro y asesinato de un campesino en el municipio de Barranco de Lova, Bolívar, quien fue presentado como un guerrillero que habría muerto en un combate ocurrido en 1994. El magistrado admitió la tutela y ordenó tomar medidas cautelares para suspender la orden de captura de Moreno, a pesar de que se estaba alegando que sus derechos habían sido vulnerados 13 años antes de interponer el recurso. El magistrado Londoño no se presentó en la diligencia judicial por problemas de salud, pero envió una carta firmada a la sala penal en la que informaba que renunciaba al derecho de estar presente en las audiencias y dejaba la representación en manos de su abogado. En la audiencia no se informó sobre fechas para continuar con el juicio en contra del juez, las cuales serán informadas una vez haya espacio en la agenda de la sala penal. Contexto de la noticia